muy bueno gente qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal el día de hoy estamos con roblox 1 y creo que el primer vídeo de gameplay oficial de roblox en el juego vamos a tratar de conseguir el nivel 150 pero aquí viene el pero tenemos gráficas en 4k super super realistas pero bueno una cosilla que pido disculpas que ahorita que nos está viendo todo bien esto se está viendo perfecto pero cuando grabe donde esté grabando el juego lo voy a tener que quitar porque crean que este maldito mod o como se puede decir este es la extensión para roblox que te consume la computadora a tope y hasta mi propia cámara con este poquito de filtros que tienen se explota así que bueno antes de seguir todo el vídeo recuerda que la descripción te es un link en el cual puedes conseguir juegos baratísimos con instant gaming dale click al link y revisa los juegos que quieras para pc para play para lo que quieras instant gaming lo tiene y bueno ya estamos aquí en el juego vamos a ver qué tal nos va miren todo la calidad gráfica que trae esta cosa bueno ya están por terminar no pasa nada no pasa nada que estamos estamos solo viendo como es que se ve la calidad pero bueno vamos a ver después después de esta partida así que llegamos al nivel 150 creo que no es tan fácil llegar porque llega a tardar un poco que no se refleja el agua se refleja hasta la propia arena esto es increíble bueno tenemos la insertar vamos a ver si podemos ganarla nivel 150 vamos vamos que se puede voy a 150 de ping un ping muy muy normal al menos para aquí para donde yo estoy latinoamérica chavales banda latinoamérica a la pedra mira cómo son esos reflejos a disparar vale otro más otro pillado nada que ahí me ha matado y yo dejo yo dejo a gente tirada o sea dejo gente a uno pero la demás gente no la tira entonces eso es lo que me llega a empurecer porque me pierdo mi kill ahí va ahí va ahí va venga la cabeza ahí vamos por otro a la matarse no me voy a raguear porque luego si me ragueo termino rompiendo 20 mil cosas vale voy segundo no pasa nada no estoy seguro de cómo funciona arsenal sinceramente creo que si ya es primero que es primer lugar te dan más puntos sean más puntos pero más nivel no estoy seguro que a segundo te dan menos no estoy seguro completamente que alguien sabe por favor avísenme cuántos puntos de experiencia te dan porque al en primero porque al en segundo porque al en tercero es que mire es increíble cómo se refleja hasta abajo se reflejan los disparos de las armas man es increíble si quieren saber cómo instalar este mod para algunos quieren algunos que tengan una pc que si lo puedo aguantar el estaré dejando en la descripción pues ahora mismo se me está la guiando no es que sea algo que te la que por 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 gusto a veces o sea porque se te la guía porque si quiero que ahorita estoy grabando y a la hora de grabar pues eso no está un mucho más pesado además que estoy usando la cámara y la cámara como si estuviera grabando un juego aparte sabe entonces como si estuviera grabando dos juegos bueno estamos en primer lugar con 22 puntos el segundo va a 13 puntos todavía tenemos opción de poder ganar excelente no pasa nada vamos a ver va para el primer lugar vamos vamos tenemos el primer lugar ya que estoy diciendo pero vamos a ganar la vamos a ganar la pasa nada que es un poquito tráiler si eso sí hay dios mío con una de las balas ahí va venga venga que nada del último momento pero no pasa nada venga que podemos llegar al primer lugar en el primer lugar y vamos a ver si podemos llegar al nivel 150 aquí en la mira dejaba la guiada pobrecito no sé movistar banda es un dolor de cabeza últimamente estoy metiendo un poco de más de emoción a los vídeos porque simplemente cuando veía mis vídeos anteriores decía que busman que aburrido este tipo pero bueno ahora estoy tratando de comentar más el gameplay más de lo que está pasando en sí hay que pasar que le hago le voy a apuntar sin querer vale que vamos a conseguir la pistola de oro nada amigo que se me ha muerto a ver vale 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 tenemos aquí a la siguiente víctima tenemos la pistola de oro le pillamos vale mira mira cómo se refleja esa espada de oro man increíble increíble va de primera victoria vamos a ver si llegamos a los 150 al nivel 150 increíble vamos a ir viendo en vamos a ir aleatorizando los mapas y vamos a ir viendo qué mapa se ve mejor con estos gráficos tengo muchos muchos más gráficos no sólo este es un gráfico ha adaptado a los reflejos tengo otro que es un poco más a las sombras pero bueno el que más me ha gustado y el que más realismo en mi opinión tiene es este y bueno este es el que más consume me encanta el equipo de esto fuera que me entierro que tenemos no no vi qué nivel estaba perdón disculpe pero bueno vamos a seguir jugando a ver si es que llegamos al nivel 150 recuerden que si este vídeo les está gustando banda no olviden dejar un like siempre 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 los like para mí es mi es mi prioridad para saber que les gusta o quieren que haga más vídeos de este tipo vale a ver si podemos llegar al nivel 150 este vídeo me va a tomar un poquito más de lo que esperaba porque creo que el nivel no se sube tan rápido pero bueno no pasa nada vamos a ver si te podemos lograr que hemos ganado la primera y con eso estoy feliz ya hemos ganado la primera partida eso es felicidad para mí ok se ha muerto es que mira cómo se reflejaba mira 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 ahí cómo se refleja el arma es increíble lo mal es que puede que el juego le estén viendo un poco un poco la guía dito pero bueno no pasa nada la cosa es que se estén viviendo que es lo imprimordial para mí vale tenemos uno y esta arma es la que no me gusta menos que le pegue un tiro en la cabeza esta arma me encanta pero por ahora no a ver vamos a cabeza cabeza paisa venga que me salió otra arma fea a una pistolita esta no me gusta bueno vamos a ver vamos a ver si es que está traño ahí está tenemos otra cabeza vale uno más vamos a ver si podemos seguir consiguiendo más kills pero que ha disparado algo me dice que hasta el pinza a veces me está dando problemas porque siento que cuando le disparo no le caen las balas pero bueno no pasa nada eso no va a impedir que consiga la victoria aunque ahorita un tal bambam o go está ganando no pasa nada yo voy tercero en quedar top 3 yo soy feliz en quedar en top 3 yo ya digo vos bien bien vale o sea a ver vamos a ver tenemos una gana forma de la nombre extraño tiene mira cómo se mueven todos vale el vio le pido a otro a joder venga nada que me ha pasado otro me ha pasado un tal strut y strut y a ver vamos a ver no pasa nada que es el tercer lugar para mí ya basti sobra ok a ver ok tenemos una más a ver a ver esta pistolita esta pistolita cachorro silencio se llama what the fuck a ver esta pistolita ok hasta se llamaba pupi pupi hush algo así no me acuerdo exactamente pero algo así era venga a ver vamos a ver excelente excelente vamos a ver si te podemos llenar en top 1 también pues claro que lo podemos claro que podemos recuperar si se puede si se puede recuperar obviamente que hay otro agarran una bala vale si la capa de la jornada vale el otro lo mata está asegurada los puntos vale que lo voy alcanzando va 23 yo voy 21 para que podemos alcanzarlo y terminamos ganando vale a ver no 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 que aquí no hay nadie ok aquí aquí vale perfecto vale por fin me liberaba esta arma tengo una kill más venga para tu casa para tu casa venga que lo ha alcanzado la casa del primer lugar perfecto voy 28 28 estamos igualados con el primer lugar se puede ganar se puede ganar si la gano quiero 200 likes banda 200 a ver vamos a ver si podemos llegar a ver que la puedo ganar es competitivo ojo ojo al dato que es competitivo traigo el pulso a más de 1000 aunque no lo crean ok oh shit que ha ganado man vamos venga pero o sea me andaba ganando como por 15 puntos y le termine le termine rebasando vale vamos nivel 149 vamos a ver si a la siguiente la podemos conseguir nivel 150 por ahora me está viendo genial excelente man excelente partidas excelentes los gráficos excelentes que más decir man a ver vamos a ver vamos a ver si podemos ganar tres seguidas va a ser increíble vamos a ver si podemos conseguir otra victoria aquí aunque creo que es un poco difícil es un poco difícil de conseguir ya porque hoy nos están llevando un montón de puntos y el problema con estos gráficos es que como digo el problema de fps a la hora de que te baja los fps es muy difícil de apuntar porque el mouse como que se mueve a saltos sabes se mueve a saltitos no no se mueve de forma fija se mueve dando saltitos bueno vamos a ver si podemos ganar top 3 y seamos felices top 3 vale a ver con una más bueno venga 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 fíjale 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 a el problema es que no me deja es el problema el problema es que no puedo el problema es que no puedo vale tenemos a uno tenemos a otro cuidado venga bueno hemos quedado dos no tres personas hemos quedado en el top dos porque porque los tres hemos conseguido los mismos puntos vale así que bueno no hay problema no me acabo de dar cuenta que conseguir el nivel 150 va a ser muy complicado apenas estoy llegando al nivel 149 a saltitos a ver vamos a ver que podemos llegar al 150 aunque no creo que lleguemos pero no se preocupen que si hacemos el segundo en la segunda parte ahí sí o sí vamos a entrar con todo y vamos a ver qué tal pues podemos llegar es que trato de mejorar un poco con estos gráficos soy suelo o puedo llegar a cambiar los gráficos a otros para que en el otro vídeo sean otros gráficos diferentes aparte de este porque tengo varios tengo varios tipos de gráficos así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a jugar unas cuantas partidas más a veces que llegamos y si no pues no hay problema vale ya tenemos pistola de oro perfecto vamos a matar a uno con la pistola de oro y de ahí nos vamos con la espada perfecto tenemos la espada vamos a ver si podemos matar a uno venga 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 a este güey nada amigo vamos vamos que se puede venga no tengas miedo no tengas miedo a veces me pongo nervioso por el por lo que pienso que me van a ganar venga 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 nada amigo venga no pasa nada no pasa nada que se puede que se puede que se puede que se puede no pasa nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver que se puede que se puede no pasa nada no pasa nada vamos a ver no pasa nada porque vamos a agarrar uno por la espalda ese güey nada amigos que dejen de matar a los que yo quiero matar por favor que me da un dolor de cabeza, venga, ahora sí claro vale, sigamos el nivel 149 según esto, pero cuando voy al menú me dice que estoy en 148, no estoy muy seguro de si confiar en este, estoy confiando en otro voy a decir que manden unos saludos al canal saluden saluden al video, xd, a ver, le puse saluden al video, bueno, genial yo con mi léxico soy el mejor ok, solo falta una un aquílmás, un aquílmás, un aquílmás aprovecha, no estaba a punto de ganar, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada, creo que si gano para el sube nivel atentos, vale, vamos a ver 150 naaa, amigo vamos por una más, vamos por una más que se puede, en la otra si lo hacemos en la otra si lo hacemos vale, en la otra si lo hacemos, vale, vale tengo el corazón les juro que tengo el corazón, pero mega mega topeado, estaba pum 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 pum, porque pensaba que si ganaba, la conseguía y sabes lo emocionado que me voy a sentir la hora que lo consiga, es que me voy a sentir muy bien sabes, pero bueno vale banda, estoy a punto de agarrar estoy a punto de agarrar la pistola de oro vamos a ver si es que vamos a nivel 150, sería genial vamos a ver ok, solo me falta matar a alguien más por favor, nada, es que ahora se pone difícil ahora es cuando me pasan, eh, cuidado cuidado, cuidado que ahora me pasan, a ver un momento déjenme ver si puedo matar a alguien vale uy no, ese era el tiro de gracia, pensaba que esa era la para matar creo que se la gano y vamos al 150, eh venga, vamos a ver 150 y vamos llegamos al 150 venga nice no quería dejarlo con otro video sinceramente no quería dejarlo con otro video pero bueno lo he conseguido que es lo importante lo hemos logrado lo he intentado y lo he conseguido que es lo importante, vale vamos a ver que otra cosilla más en el futuro saco de Roblox que puedo sacar otra cosilla que puedo sacar más cosas este no sé uno que otro video más aparte de aparte de este de este jugando con jugando así Roblox con con gráficos cuando jugamos con gráficos aparte de esta cosa jugar Roblox con la pantalla invertida yo que sé sacar mis ideas así de la nada para ver que tal me va por cierto me estaban pillando unos cuantos saludos los que estaban por aquí me pidieron saludos Terragatar Renatoide creo que no pero bueno igualmente voy a dar un saludo y Beth the Punk vale muchas gracias por jugar también conmigo por haber sonido a mi servidor y no sé sinceramente no sé como me encuentran ustedes pero bueno y vale pues la experiencia si se puede jugar bien encontrar si tienes una buena PC se puede jugar bien se puede jugar a gusto es una experiencia un poco más avanzada así como que más futurista claro no es una no es uno gráficos que digas Dios mío que basta vas a explotar el mundo con unos gráficos tremendos ¿no? eso sería todo gente espero les haya gustado el video en la meta de likes es de 200 likes vamos a ver si podemos llegar yo sé que tú el que me está escuchando sabes cuánto tiempo se debe de meter a Arsenal para poder conseguir lograr un nivel subir un nivel así que bueno gente les agradecería un like vamos por estos 200 likes yo sé que yo sé que ustedes me lo van a dar pero nada nos veríamos en el siguiente video siguiente directo si eres nuevo no olvides suscribirte yo soy King hago sorteos de Robux todos los meses y de otras cosas también no solo de Robux ¿vale? muchas gracias por haberse pasado yo soy King y nos vemos en el siguiente video o directo ¡Gracias!